muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un top sobre la saga puppet master venur marquez y hater me pidieron que hablase sobre las que para mí son las mejores películas de la saga puppet master esa saga tan famosa de la productora full moon que la verdad es que saca bastantes bodrios al año muchas gracias por esta petición un abrazo a los dos y comenzamos en el quinto puesto situado a la quinta película de la saga y tengo que decir que es un poco de follón el nombre en castellano que tienen las películas en este caso la película 5 se titula puppet master 5 the final chapter es el mismo título tanto en castellano como en inglés pero luego veréis por qué digo lo de estos cambios de título raros la sinopsis la banda de muñecos vivientes de andré tulún deberá enfrentarse de nuevo a su tec que no parará hasta vengarse de marionetista que le robó sus secretos es una película bastante entretenida de las más decentillas que se puede rescatar y por eso está en el quinto puesto master un mundo de chingas donde el puppet master 4 que en españa se llamó la venganza de los muñecos 3 si 3 su sinopsis un joven científico que trabaja en un proyecto de inteligencia artificial es atacado por unas extrañas criaturas del inframundo comandadas por el malvado su tec sus investigaciones son llevadas a cabo en el antiguo hotel donde el maestro de marionetas andré tulón escondía sus creaciones cuando estas marionetas son revividas me ayudarán a combatir a los diabólicos seres i am with you the puppet master master por el puesto situado puppet master 2 que en españa se llamó la venganza de los muñecos muñecos asesinos la sinopsis es que las marionetas vivientes consiguen revivir a su creador andré tulón pero para mala suerte este renace en los momentos previos a su muerte y su obsesión por resucitar a su esposa elsa ahora acechan un grupo de parapsicólogos que investigan un viejo hotel que estarán tramando estas marionetas y que quiere tulón en realidad es una de las secuelas más decentes de la saga en el segundo puesto es situada la película original puppet master que en españa se llamó el amo de las marionetas cuya sinopsis es que andré tulón es un titiritero y el mejor en su tipo un día descubre una antiquísima fórmula egipcia para que los muertos regresen a la vida decide utilizarla en sus títeres que no tardan en convertirse en unas pequeñas bestias asesinas al salirse de su control desesperado el titiritero comete suicidio años más tarde cuatro psíquicos son enviados a investigar acerca de tulón y sus demoníacas invenciones para destruirlas sin embargo los títeres harán todo por detenerlos una película que es realmente divertida y en el primer puesto es situada puppet master 3 tulón's revenge que en españa se llamó la venganza de los muñecos 2 esta secuela cuenta que en berlín durante la segunda guerra mundial el régimen nazi desarrolla una droga que revivirá a los muertos con el fin de utilizar esto en pro de la guerra tulón despierta la sospecha como un disidente nazi y su secreto es descubierto durante una invasión nazi en su hogar la bella esposa de tulón promete vengarse con la ayuda de sus títeres animados pero es asesinada tulón desea venganza y sus marionetas ayudarán en esta causa logrando escapar a suecia y posteriormente américa la verdad es que es una película que a mí me gusta muy bien y hay que decir que es una saga con una cronología muy extraña algún día es posible que me ponga con ella ya hasta que llegamos hoy estas son para mí las mejores películas de puppet master cuáles son vuestras pelis favoritas de esta saga puedes dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dará y comparte suscríbete para más vídeos adiós adiós